Somos un país y un estado con falta de planificación. Le damos la bienvenida a Omar Neira, él es experto en gestión pública y en temas de salud. Bienvenido, doctor Neira, a Exitosa. Karina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Permíteme expresar mi solidaridad con todas las familias damnificadas en el país porque realmente vivimos momentos difíciles, pero como tú expresabas bien y es parte de la parte de tu programa, el éxito para salir de todo esto es la educación en el concepto más amplio de lo que significa, porque finalmente si lográramos como sociedad comprender que podemos vivir mejor no en zonas vulnerables, podemos entender que para cambiar la sociedad hay que apostar a la educación, tal vez no tendríamos estas noticias a pesar del fenómeno climatológico que se da en todo el mundo. Muy bien, yo he leído la reacción de muchos expertos, entre ellos la de usted, y a nadie le ha parecido correcta esta por más prevención, por más de lo que quieran decir algunos opinólogos, esta suspensión de clases de 24 horas generalizada. Para eso existe la focalización y esto nos lo hizo ver claramente el gobierno de Vizcarra cuando nos encerró a todos y fue una mala idea y peor cuando se trató de los niños. ¿Por algo sirve la focalización? ¿Esto es lo que se hace en otros países cuando hay eventos como lluvias, nevadas, eventos naturales? Evidentemente, Karina, somos un país y un estado con falta de planificación y no se usa la información disponible en cualquier sector para tomar decisiones en políticas diversas. En este caso, permíteme discrepar contigo, no es que se suspendieron ayer las clases, las clases no han iniciado en Lima, no han iniciado, las de los colegios privados se suspendieron, pero las que más nos importan, las que peleamos y por las que debemos seguir insistiendo, son las de los colegios públicos y esas no han iniciado. Y entonces, como tú dices muy bien, es necesario, fue necesario, a pesar de lo que estamos viendo, cerrar las clases toda la semana, fue necesario para los colegios privados cerrar el día de ayer, porque hoy sigue el problema y hoy, bajo el concepto de la presidenta, no debería haber clases tampoco particulares. Es una muestra más que las decisiones son alocadas, no son basadas en ningún dato, en ninguna evidencia y solo se toman a la alocada. Y Martín Vizcarra normalizó esas decisiones e hizo gran daño a este país. Y entonces, ¿por qué es que no se puede tomar decisiones nacionales o completamente una región o una provincia como Lima? Porque el problema no es en toda la ciudad, en todas las regiones, en todo el país. En la mayoría sí, estamos viendo, es desastroso, es triste, es doloroso. Pero eso no implica, Karina, que los demás que no están sufriendo se sacrifiquen. ¿Y quiénes son ellos? Pues los que menos tienen, los niños, los que no tienen voz, cuando no se tiene un concepto completo de lo que es él. Que no solo es dar conocimiento, lo hemos repetido miles de veces. Y entonces hay una parte de la sociedad que nos dice que somos irresponsables por pedir que haya clases. Yo insistiré, vamos a ayudar, vamos a salir de esto, los problemas climáticos están ahí, pero no todos pueden sacrificarse con algo que es tan importante. En otros países, cuando hay política seria, se planifica, se cierra permanentemente, si es que se considera cuando hay un tifón, cuando hay un huracán. Pero eso no quiere decir el propio Florida, cuando hay esos huracanes inmensos, va cerrando por condados. No cierra todo Florida a pesar del riesgo y siempre priorizan la educación a pesar de los eventos climatológicos. Estos los hemos tenido, Karina, y los tendremos. Entonces la pregunta es, si ya Cudura 30 días, ¿se cierra la educación 30 días en el país? Y ese es el cuestionamiento de algunos en pos de una educación adecuada, sobre todo después de tres años de pérdidas irrecuperables. De repente, si no tendríamos los tres años, pues en fin, podemos soportar, decir, perdamos un día. Yo creo que el asunto de fondo, Karina, es seguimos sacrificando la educación per se. ¿Por qué? O sea, los chicos de San Miguel, Jesús, María, hay guaycos, hay problemas en esas zonas. Creo que no, las grandes unidades, Guadalupe, Santa Rosa, Fánica, Meditón Carvajal, Cuán Alarco, todas esas podrían estar funcionando toda esta semana, creo que yo sin problemas mayores. Así es, además usted ha dicho algo bien claro, se han retrasado las clases una semana en los colegios nacionales, porque nadie sabe, y se han cortado las clases de los particulares, los privados, universidades, 24 horas por la falta de planificación. Hay un poco de distorsión en su voz, porque usted en este momento está en Alemania, tenemos unas imágenes que nos ha mandado, están a cero grados, hay días que nieva mucho, hay mucha nieve, y los chicos en Alemania, hay tormentas de nieve, y los chicos siguen yendo al colegio, ¿no? Efectivamente, Karina, tú ves a las 7 de la mañana a cero grados, chicos de 5, 6 años, con su mochila, muy bien abrigados, caminando en las calles, yendo a los colegios, y eso es cotidiano en muchos países. ¿Por qué? Porque se prioriza la educación, se planifica, se organiza, se da condiciones para que se dé la educación. A ver, sería de mi parte no solo irresponsable, sino completamente fuera de lugar que yo pida que haya clases hoy día, en Chosica, en Chaclacayo. Nadie está pidiendo eso, claro. No, eso no, necesitamos proteger. Lo que tenemos que hacer es que los colegios estén en lugares seguros, para que eso no se presente, pero cuando se presenta esto, pues vamos a asegurar que los niños estén bien, vamos a asegurar, pero eso no implica que todos dejen de ir a clase. Y esa es una visión muy limitada del Estado, en general, los últimos gobiernos, pero el Estado, donde decide hacerlo más fácil. O sea, decide, ok, ¿por qué no cerrar? ¿Y por qué no ofrecer todas las garantías, hacer que el Ejército, por ejemplo, cree condiciones para que la educación sea lo último que cierre en una sociedad ante eventos de este tipo? No es poner en riesgo. Ese fue el cuento que nos dieron durante los tres años en pandemia, que los chicos se enferman, que los chicos mueren, cuando los datos eran ciertos, que eso no pasaba. El año pasado se demostró con la realidad que aquellos que exigíamos salir colegios, cuando se dieron, no generaron mayor riesgo de salud. Muchas veces hay una narrativa que no está basada en una evidencia sólida y se toma porque a los políticos les encanta manipular a la sociedad y la sociedad también no reclama sus derechos y es parte de lo que tenemos que aprender y de esto hay que salir, pero pedir que se planifique. Si no reclamamos que se planifique, nos va a pasar la reconstrucción del norte, millones y millones de soles votados y seguiremos igual porque ya se repetirá. Una última consulta para cerrar y necesito que me la responda en 30 segundos, me queda clarísimo de que se hizo lo más fácil, no hay focalización. He escuchado, he leído en diferentes medios de que algunos colegios los están utilizando para albergar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, los colegios deberían ser utilizados para esto. Lo digo porque si es que las personas han perdido su casa y se van a utilizar para esta situación, deberían buscar otros lados. Los colegios los deben arreglar para que los niños vayan a estudiar lo más rápido posible o no, o me equivoco. Y no los han arreglado, Karina, pero hay que sopesar la importancia de las condiciones. A ver, si estamos en un distrito donde no hay otra opción que sea el colegio, pues como sociedad está ok. Pero debemos buscar otras opciones, están las iglesias, las parroquias, centros deportivos, para no seguir sacrificando a los niños porque es lo más sencillo. Pero la sociedad debe comprender que sin educación estamos destinados al fracaso. Sí, no hay desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Omar Neira, experto en gestión pública.